Fui entrenado en un santuario Secretos sin fin de ambición Fui reclutado por el diablo Y patrullar fue mi misión Y el río corté Y el fuego pagó Y al final lo libre fue su redención Mi amo es la misma muerte Yo soy tu fiel servidor Tu alma hoy será mi suerte Al dormir tu corazón Y el río corté Y el fuego pagó Y al final lo libre fue su redención Puedes vagar Si al inframundo quieres llegar Solo tú estás Ahí vas atrás Sube a mi barca La muerte es lograr 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 Suscríbete Y en el río Cortés Y el fuego apagó Y al final lo libre Fue su redención Poder bajar Si al inframundo Quieres llegar Solo no estás Ahí vas atrás Sube a mi barca La muerte es tu hogar Poder bajar Si al inframundo Quieres llegar Solo no estás Ahí vas atrás Sube a mi barca La muerte es tu hogar Hola Hola que tal amigos de Metal Corrosivo Radio Estamos en una entrevista más Si yo su servidor E ídolo Freddy Castillo Estamos con Directamente desde Torreón Nuestros hermanos Aqueronte Con nuestro buen hermano Beto Y Marco Preséntense cabrones Qué onda banda Yo soy Marco Bajista de Aqueronte De la guitarra que no suena Yo soy Beto A guitarrista Afortunadamente De la guitarra que Sí suena Cuéntame eso Cómo estás Hacen playback o qué Ah caray No no El Beto La hace chillar Le saca sus peores gritos A la guitarra Y yo pues ahí en el rincón Tocando el guajillo El guajillo En el guajón Nah te creas Pero sí Caray No quién sabe ¿Quién me conoces? Me han contado Me han contado El amigo de De otro amigo Y qué onda carnales Cómo Saluden a la banda Ya la saludaron ¿Verdad? No Sí Y banda Qué onda Saludos desde acá De Torreón Acá está chido el clima Dice Freddy Que se está cosiendo Allá en Monterrey Saludos Todos acá Estamos como en 38 grados Y por allá hermanos 36 hasta hace 36 hasta hace un minuto Pero Pero tú no tienes che Ya casi no estamos Echando unas ferias Pura pinche agua Que saludable De vez en cuando A ver Ahora sí Vamos a entrar A lo que Venimos Cuéntenos Cómo se forma La banda Pues la banda Estamos por cumplir Tres años Que se formó La banda Desde que iniciamos Pues la banda Empezó Con otro proyecto Originalmente Empezó con un chavo Que nos invitó A tocar A su A su casa A su estudio Tenía un estudio Este Y surgió la idea De De hacer ahí Este Pues música propia ¿No? El chavo Tenía sus rolas Quería que le ayudáramos A tocar las rolas Que reclutamos Un cantante Y Pues no bajó Muy bien el rollo Ahí Y Pues el resto De la banda Sin el chavo Este que nos invitó A tocar Pues hicimos Este proyecto ¿No? Ahí nació Aqueronte Y Pues fuimos Este Pues como todos Como muchas bandas No batallando Con los miembros Para encontrar A ese miembro ideal ¿No? Quien quedara Quien Llenara los espacios Este Se va este chavo El cantante Se va Reclutamos Un guitarrista Y duramos Un tiempo Sin cantante Pues nos dedicamos A componer La música Es este El proyecto 100% de 100% original Este Pues nos dedicamos Allí a componer Lo que salía El Virtuoso vocalista Este Tenemos ahí La oportunidad De tener A un chavo Con el cual Debutamos Un evento Estaba ahí Aquí en la plaza mayor De Torrido En un evento El día del papá Estuvo ahí Estaba un escenario grande Hace otra presentación Con otros El chavo este Y se va Junto con el otro guitarrista Se nos fueron Dos miembros De golpe Pero afortunadamente Pues tuvimos Ya un plazo Para los dos Casi de inmediato Y con estos dos miembros Este Pues se construyó Un poco más Lo que es El sonido Y la actitud De la banda Con el vocalista Que es Juan El actual Juan Aspeitia Y Alex Flores Un chavo Que también Nos hizo El paro ahí Con la guitarra Ya pues empezamos A salir a tocar Cada fin de semana Casi Estarle dando Dando Siempre presentando Nuestro material Nos metimos A grabar Un tiempo después Pues batallar Igual en el estudio Pues primerizos Y ahí este Batallando con el ingeniero Y de una u otra forma Pues el producto final Pues no nos agradó Ya Tiempo atrás Te había contactado Para quererte pasar material Pues no se había dado Por ese tema Este Ya por fin Pudimos Grabar Pues lo que fue El material Que está ahorita En plataformas digitales Y pues nos quedamos Sin este chavo Alex Este El guitarrista Pues también De cerca De la banda Conseguimos a otro A otro chavo Pues este Casi de inmediato También Pero Como se había comentado Que habíamos En semanas pasadas Este Prescindido de él Y Pues ya afortunadamente Ahorita Ya reclutamos A otro miembro Este Pues esperamos Que jale bien Este Creo que ya también Te pasé por ahí El video Que grabamos Estamos con la intención De De trabajar Pues bien Y presentar Nuestro proyecto Bien consolidado Y pues Que le guste a la gente No pues Me parece muy Muy bien hermano En verdad A pesar de los De los cambios Han sabido Seguir adelante Y si Anteriormente Ya Ya habíamos tenido Una charla Yo ya los había invitado A una entrevista Pero Si me habían mencionado Que Que todavía no tenían Los temas grabados Que en verdad Es un honor Tenerlos aquí En En esta Su casa Y estación Que es Metaco Recibo Radio Y también En nuestro canal De Youtube Que es Freddy Mito Show Y Que bueno Que hay Que sigue habiendo Bandas como ustedes Que nunca se rinden Que sigan adelante Que además Además hermanos Cuéntenos Con que bandas Locales Nacionales O internacionales Han Han compartido En nuestro escenario Aquí en la En la escena local Nos ha tocado Compartir Pero realmente Yo creo que Con toda La escena local Hemos tocado En eventos Hemos compartido Escenario Con Viscerat Con Black Commando Con Rive Creo Que Son Más que nada Con las que hemos Repetido Más de Más de Una ocasión Son las bandas Pues Yo creo Que Con las que Más nos topamos Y de la escena Nacional Pues nos tocó Compartir Hace Aproximadamente Seis meses Con Ana Banta Que tuvieron Su Vuelta aquí Por Torreón Ahí Compartimos Con Con Ellos También Nos tocó Estar Con Steel Knight Que son Durango Durango Hace poquito Fueron Al Huaquen El año pasado Y Pues Es parte De 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 Las bandas Con las que nos ha tocado Compartir escena Muy bien Además Es como ustedes Lo mencionan Compartieron Con dos bandas Se puede decir Que van En un buen camino En especial A la banda Que ya se está Convirtiendo En una leyenda Del metal mexicano Y También Y también Más De que hay Promotores Que siguen Apoyando Al metal Local En esta ocasión En Torreón Créanme Bueno No conozco Muchos promotores Pero de los pocos Que he conocido Han apoyado Mucho La escena Además Queremos mandarle Un gran saludo A unos amigos De nosotros O sea De Akeronte Y de Freddy Como los Sonaxumbra Que Por ahí Ustedes me contaron Que salieron En un promo De ellos Si no me equivoco Si nos pueden contar Esa historia Bueno Exactamente Así como que Salir Pues no salimos Nos tocó Acompañarlos En el momento Que anduvieron Ahí haciendo Digamos que Éramos los detrás De cámaras Los detrás De cámaras Si estuvimos ahí Nos sacamos Nuestras fotitos Con ellos Pero pues También Pues no Les queríamos Robar el show Ah no se crean No se no Que está Mi Víctor No pues Está bien hermanos Pero Cuéntenos Cómo se fueron Desarrollando Los temas Quién Hace la letra La composición O solamente Se encarga una persona De De todo el rollo Y ustedes nada más Llegan y Y se conectan O cómo está el rollo Pues Originalmente Así como te comentaba Marco En los inicios Que no teníamos Un Un Una alineación Fija Pues Básicamente Estábamos Pues Marco En el bajo Estaba Lico En la batería Y pues estaba yo Somos la Alineación Prácticamente Fundadora Fundadora En esos tiempos En esos tiempos Pues prácticamente Llegábamos con lo que se nos ocurría Lo compartíamos Y en ese momento Pues hacíamos nuestras Debitas modificaciones Tanto musical Como por la parte Como por la parte de las letras Se optó De alguna manera En tomar El El camino De lo que viene siendo Como la mitología griega Tenemos canciones Que hablan de dioses Que hablan de Semidioses Que hablan de De la travesía Que llevan los Los guerreros Al morir Que van Descendiendo Al Al inframundo Y No sé De alguna manera Para tener El nombre De la banda Se adoptó Esta Temática Como De manera Automática Entonces Así Así se ha ido La Ha sido La tónica Pero pues También tenemos Nuestras cancioncitas Así Más Más Fiesteras Más Que hablan De De la actualidad De Pues de Tenemos Alguna baladita Por ahí Tenemos canciones Que hablan Más De La fiesta De cuando Andas por ahí Cotorreándotela Y te metes En algún tipo De problema No No hay Una Temática Como tal Establecida Pero tratamos De mantener Pues ese Cierto Toque Para Seguir Sobre la misma Línea Si Es como Ustedes Dicen Hay que Hacer Letras Y Sonidos De Diferentes Temáticas Pero Akeronte Si Es como Tú lo mencionas Si se me Escucha Como algo Griego Algo Europeo Pues Realmente Ahora sí Entrando en la Parte Filosofal Akeronte Pues realmente Es un Un río Que existe En Grecia Dale Se supone Que En la Mitología Era un Titán Que Ayudó A A A Los Humanos Entonces Como los Dioses Se partieron En su Madre A los Titanes A este Lo castigaron Y lo Convirtieron En un Río Entonces Por ahí Más o menos Se Adoptó Esa Esa Temática Ok Muy bien Entonces Es decir Contra Todo Hermano Contra Todo Lo que Se Atraviese Al Tiro Al Tiro Marco Al Tiro Porque Lo atravesamos No Vengo Lo atravesado Es como Tú lo Dices Si Si Se Escucha Medio Griego Y También Cuéntenos Cómo Es El Ambiente Entre Banda Simple Se Trata De Manejar Lo Mejor Por Ejemplo A Beto Ya Tengo Algunos Años De Conocerlo Al Lico Al Baterista Igual Al Cantante A Juan Igual Bastantes Años De Conocerlo Entonces Más Allá De A veces La Banda También Es La Amistad Beto Es Mi Compa Juan Es Mi Compa Lico Es Mi Camarada También Procuramos Que no se pierda Vista Esa parte Porque a veces Si hay Diferencias Si hay Diferencias De ideas Y Y Muchas Cosas Dentro De Pero Procuramos No Perder De Vista Pues Que Somos Compas Y Este Rollo Es Para Pasarla Bien Y Más Que Nada También Es Algo Que Queremos Si la Pasamos Bien Nosotros En la Convivencia En el Pasario En el Evento Pues Se va A ver Reflejado En un Show En una Presentación Si la Banda Tiene Broncas Pues Se nota Que No Están Bien Las Cosas Internamente Pues Eso Te Posteriormente Pero Lo Importante Es Que Se Mantienen Unidos Hermano Y Contra Todo También Estaba Viendo Su Diseño De Logotipo Quien Se Los Diseño O Que Significa Mira Realmente Es Una Cosa Bien Pues La Neta Está Medio Chistosa Porque Este Logotipo Lo Diseño El Primer Vocalista Que Trajimos Ahí En La Banda Lo Diseño Y Místicamente Como A los 15 Días Pues Ya No Se Encontraba Con Nosotros Tocando Pero Como De No Fíjate Que No De De Buena Fe No 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 Fue Así Incluso Por Cuestiones Personales Estaba Terminando Su Carrera Y Pues Realmente O Se Enfocaba En La Banda O Se Enfocaba En Sus Estudios Entonces Pues Tuvo Prioridades Y Quiero Creer Que Escogió La Mejor Entonces Este Logotipo Se Quedó Y Pues En Tres Años No Lo Hemos Cambiado Porque La 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 ¿Qué Puede Significar? Pues Parece Como Un Toro O Si No Puedes Hacer Una Un Diseño De Una Máscara De Luchador Con El Logo Se Supone Que Este Cuando Lo Diseño Arriba Hay Una Forma Así Que Son Como Unos Cuernos Que Es Porque Creo Que Te Imaginas Que Es Un Toro Eso Simbolizaba Lo Que Viene Siendo La Guadaña Que Carga La Muerte Entonces Haciendo La Alusión El Barquero Y Abajo En La Parte Vaya Realmente En La Parte Inferior Valga Valga La Rebus Ancia Está Un Símbolo De Omega Porque Cuando Se Escogió El Nombre Estábamos En El Entre Omega O Era Que Donde Ahí Pus La Votación Dijo Que Era Que Donde Y Como Que Fue Una Pequeña Remembranza De De Aquella Anécdota Muy Bien Pero Si Es Como Te Digo Si Tú Miendes El Logo Le Puedes Tomar Varios Significados Y Que Les Parece Si Hablamos De La Canción El Barquero Que Me Puedes Contar Sobre Sobre Esa Rolita Mira Mira Esa Canción Creo Que Es La Tercera Que Se Compuso Todavía Estábamos Ahí Haciendo Nuestros Pininos Y Un Día Llegó Lico El Baterista Con Una Letra Y Me La Presentó Y Pues La Verdad Yo No Le Agarré Mucha Forma Porque No Es Lo Mismo Leer Una Letra A Escuchar Una Idea Entonces Así Bien Raro Pues Él Siendo Baterista Pues Me Dijo No Mira Quiero Que Se Escuche Así Y Empezó A Tararear Y Como Que Hubo Una Conexión Bien Extra En Ese Momento Como Él Iba Tarareando Y Iba Tocando En La Guitarra Entonces Él Pues Feliz Me Dijo Si Exactamente Eso Es Lo Que Lo Que Me Estaba Imaginando Para Todo Esto La Rítmica O Digamos La Tonada De La Canción Se Le Ocurrió A El Y Y Fue Como Se Creó Esa Canción A Pesar De Que Es De Las Canciones Pues No Sé Más Emblemáticas Fue Cosa Como De Diez Minutos Que Se Dice La Canción Fue De Las Más Rápidas Además Estoy Bueno Si Estoy Leyendo Que Hay Una Una Ruela Que Que Se Parece A Una Canción De Judas Priest Solamente Que Acá Se Lama Rukan Loca ¿Dónde Están Leyendo Eso? Porque Se Supone Que Tiene Que Haber Desaparecido Esa Información Actualizan Su Facebook Se Nace Bien Extraño Porque Esa Canción Un Día Creo Que Estaba Solo Con El Baterista Y Empezó A Tocar La Batería Así Bien Extraño Con Un Toque Rock And Rollero Y Pues Bueno Si Nos Censuran Nos Censuran No No Te Fui Fui A Oficina De Los Caballeros Para Poner En Orden Unos Papeles Y En Ese Momento Se Me Ocurrió Un Riff Y Nada Que Ver O sea Porque Realmente Era Un Estilo Muy Rock And Roll Y Esa Canción Se Fue Trabajando Sobre Eso Realmente Era un Riff Muy Básico La Letra Tenía Una Una Tonada Igual Muy Sencilla Pero Como que Era muy Fresca La Música Entonces La Tocamos Aproximadamente Yo creo Unos Tres Meses Ni Siquiera Salió Realmente A la Luz En Un Evento Pero Dejó Dejó Su Legado Porque De ahí Aparecieron Otras Otras Canciones Se Podría Decir Que Evolucionó Y Se Convirtió En Otras Dos Canciones Que Manejamos Ahí En La Temática Que Es Una Que Se Llama Corre Con Un Estilo Un Poquito Más Hard Rock Y Otra Que Se Llama El Mismo Mal Que Tiene Un Toque También Un Poco De Rock Pero Sin Llegar Al Hard Así Decirlo Y banda Lo de Judas Priest Lo dije Jugando No hay otra Que Está Ahí Cocinándose Que Si Parece De Judas Machine Se Llama Ojo Delta Pero Se Parece Y Hace Un Poquito De Referencia Eléctrica Y Los Rips Están Muy Judas Muy Judas Todo El Heavy Metal Sin Me Lo Apreciar A Nadie Todo El Heavy Metal Sigue Casi Todas Las Mismas Frecuencias Si La Ver Si Realmente En tu Opinión Todo Lo Que Es Heavy Metal Es Judas Y Maiden De Todo Va Por Ahí No No Hay De Más Para Donde Buscarle Otros Estilos Pero Todo Está Bien Mientras Sea Metal Está Bien Porque No Me Vayan A Salir Con Su Reggaeton Metalero No Eso No Eso No Es Para Mí No Yo Creo Que Eso No Es Para Nadie Que Estoy Leyendo Que Tiene Un Nombre Medio Chistoson Pero Me Son Interesante Es La De Guasa Guasa Esa Realmente Digamos Que Fue Un Experimento Fallido Porque Incluso Pues No Tiene Nom O sea Le pusimos Así Guasa Guasa Porque Dijimos Así Se Oye No Le Da Guasa Guasa Y Así Déjala Y Fue Como Que La Manera De Identificar La La Canción Para No Decir No Pues Avientate La Canción Sin Nombre Pero Esa Si Tronó Muy Pronto En 15 Días Yo Creo Que Duró Tenía Un Solo Muy Bueno Pero Pues Solo Te Eras Solo Una Convocatoria Queremos Guasa Guasa De Aqueronte No Se Como Le Hagan No Se Si Se Les Olvidó Pero Queremos Guasa Guasa De Aqueronte Órale Si Se Suscriben Al Al Canal De Youtube Y A La Página De Face Pues Nos Aventamos Ahí Una Transmisión Con Guasa Guasa Pero Debe Ser La 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 De Youtube Y La De Face De Aqueronte Y De Freddy Matan Show También La Convocatoria Eh Cuantos Likes Quieren Cuantos Likes Quieren En Facebook Ya Vas Tampoco Me Vayan A decir Que Doscientos Cabanas Porque No 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 Vamos 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 Leve Con Treinta Likes Va Facebook Y Si Pues Hay Calmadito Tampoco Hay Que Ver Los Ambicios Yo Originalmente Estuve Como Con Unos Diez Mil Pero No Creo Que En Estos Momentos Que Se Pueda A Lo Me Me Por Para Estos Mil Tres Y Adán Algo No Pues Bueno Tú Consigue Esos Likes Y No Pues Si Bueno Ya Está La Convocatoria Treinta Likes Pero También Denle Like A La Página De A Queron Te Facebook Y La De Metal Corrosivo Y Freddy Metashow En Facebook Treinta Likes Las Voy A Poner Lo Voy A Poner En La De Metal Corrosivo La Convocatoria Para Que Estén Al Pendiente Mande Es Mal Mira Que Que Sean Comentarios Ahí Para Que Salga Que Que Es Lo Que Quiere Pero Ya Está La Convocatoria También Otra Que Quisiera Saber Si Se Puede Saber Otra Frase Celebre Quisiera Saber Si Se Puede Saber Por Que Fue Eliminado Del Dead List Danos La Exclusiva Pues Realmente Se Eliminó Porque Pues No No Cumplía Con Las Expectativas De De Lo Que Estábamos Tratando De Proyectar Para Ese Tiempo Nos Tocó Invitar A Un Chavo De Una Organización De Aquí De La Laguna Se Llaman Metaleros Unidos Que Realmente Fue Pues Fue Realmente La Primer Persona Que Nos Echó Así Como Que Lo Como Que Nos Apoyó Nos Dio La Oportunidad De Escuchar Nuestro Material Y La Escucharon Todo El Que Traíamos En Ese Tiempo Que Realmente Creo Que Han Desaparecido Dos O Tres Canciones Pero Pues No Vimos Como Que No Iba Con La Temática Aparte Era Una Canción Que En Su Tiempo Estaba Muy Poco Desarrollada Y Bueno Optamos Por Irnos Digamos Por El Barquero A Queronte Ahí Viene El Fuego Sangre Y Acer O sea Que Iban Más Acorde A Lo Por Por Ejemplo Lo Que Es El Amo Del Juego El Amo Del Juego Es Una Canción Ya Más Reciente O sea Digamos De Lo Que Fue El Material Original Que Nosotros Estamos Promocionando En Este Momento Pues Está La Bruja Está Akeronte Está El Vaquero Sangre Acero Ahí Viene El Fuego Y Guasa Guasa Aquiles Aquiles Y Anda Otra Que No Recuerdo El Nombre Porque Siempre Se Me Olvida Una Guasa Guasa Y Guasa Guasa Roca Loca Renacer Y La Ciudad Se Quedaron Rezagadas Renacer Y La Ciudad Por La Por El Estilo De Las Canciones Que Realmente Están Muy Padres Y Lo Que Es Guasa Guasa Y Roca Loca Pues Está Definitivamente Quedaron Ahí En El Baúl De Los Recuerdos Nada Más Con 30 Likes Van a Tocar Guasa Guasa Sale Guasa Guasa Con 50 Sale La Otra Y Con 100 Sale La Otra Ya Está Órale Está Muy Bien Nada Más Que Ahorita Si Me Recuerdan Los Nombres Porque Se Me Olvida Pero En Fin Vamos A La Seriedad Si Pueden Repetir La Alineación Actual De Acheronte Si Claro Actualmente Ahorita Está Juan Aspetia En La Voz Alberto Escareño En Guitarra Yo Marco Rueda En El Bajo Nico Reyes En La Batería Y Rodrigo En La Guitarra Es La Más Reciente Oigan Houston Están Ahí Houston Pues ¿Qué les Pasó? ¿Aquí anda? ¿Aquí anda? No, no, pues fíjate que se dejó de oír esa tierra que tienes ahí de fondo y yo creo que en ese momento no nos escuchaste Te dejó de oír ahí la tierra que tienes de fondo Bueno, eso Pero Pero yo Bueno, de este lado se escucha ¿Se escucha todavía? Ah, bueno Ya se oye bien Sí Es como les digo ¿Qué es lo que estaba platicando? Ya se me olvidó con tanto Con tanta sierra y La Alineación Esperamos que se volvió a escuchar, ¿verdad? Bueno Houston ¿Qué escuchamos? ¿Qué escuchamos? Entonces Estamos bien por acá Entonces ese es problema Entonces ese es problema de acá ¿Qué? ¿Qué escuchamos bien por acá? Bueno Está recibiendo mala información Houston Está recibiendo mala información Los hemos perdido Sí, güey ¡Sí, la recibes! Oye, espero que ¿Qué escuchamos? ¿Qué está pasando? ¡Ahí te va! ¡Ah! Se están jugando conmigo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, güey! ¡No, ese día salió! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Van 6 de flores como el momento! ¡Ja, ja, ja, ja! Houston ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se nos cortó! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡See, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! A ver, vamos a colgar y vamos a tratarles de llamar de nuevo, ¿va? Disculpen amigos, presentamos dificultades técnicas, no sé por qué, pero vamos a marcarle otra vez a Kerote. Y no olviden suscribirse a este canal si nos están escuchando. ¡Hola Houston! ¿Hola? ¿Hola Houston? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? No hombre, te digo. Está raro, nunca había pasado. Creo que los ovnis quieren el wasa wasa. El barquero anda ahí haciendo trajesuras. Eso es lo más raro que me ha pasado, en verdad hermanos. Y espero que se haya guardado porque los ovnis nos invadieron. Y bueno, sí. Bueno, ya para cerrar, algo que deseen agregar hermanos. Bueno, pues lo que decías ahí, chequen nuestro material. Estamos en todas las plataformas digitales. Las principales pues Spotify. Estamos en Google Play, en iTunes, Deezer. Estamos ahí en YouTube también. Como Kerote, con doble T. A-U-U-E-R-O-T-T-11. ¡Ay güey! Y practiqué el deletreo. Este, chequen ahí, tenemos un videito que nos gusta mucho. Y creo que también les puede gustar mucho a nuestros editores. Denle like a la página. Suscríbanse a nuestros canales de YouTube. Suscríbanse en Spotify. Obviamente a Freddy Metal Show. metal corrosivo no dejen de seguirlos, pasan muy buen material muchas bandas frescas, nuevas ya con los clásicos ahí están hay mucho material nuevo por utilizar claro que si hermano lo que nos caracteriza a metal corrosivo radio es de que estamos transmitiendo 24 horas música nueva si transmitimos música clásica con nuestro buen amigo Lance Attack que está todos los martes disculpen si me van a cobrar esta promo pero pero si transmitimos música clásica ya saben pero más nos enfocamos en transmitir los nuevos valores, los nuevos proyectos del metal mexicano y de todo el mundo así como nuestros buenos hermanos de Akeronte, los invito a que le den like a su a sus páginas en Youtube, en Spotify y en Facebook ¿Twitter tienen? la verdad no somos muy dientros en el manejo de la tecnología ah ok bueno ahí también tenemos Instagram también Akeronte TRT excelente y igual igual yo tengo Instagram banda si me quieren seguir en mi perfil personal que es Freddy Antrax Castillo repito repito Antrax Castillo ese es el personal pero el de Freddy Metal el de Freddy Metal Show pues es es igual nada más le ponen arroba todo junto Freddy Metal Show ahí estamos subiendo todo subiendo todo el desmadre y en el personal estoy creando un salón de la fama con todo bueno estoy subiendo las fotos con todas las personalidades que que nos han aceptado la foto en verdad hemos pagado 100 bolas por foto pero pero no hay pedo ya está a ver si un día caen acá a Monterrey hermanos o yo voy para allá pero hay que organizar una buena peda a huevo esperamos que la música salga pues más allá de aquí de la ciudad hay muchos lugares en el local claro que sí hermano les agradezco esta pequeña entrevista este bueno más que entrevista fue fue contorreo fue plática pero sí pero ahí iba a decir entrevista a huevo aquí bueno un servidor en vez de que se sientan de que se sientan como si se en la escuela de que en qué año nacieron dónde viven con quién trabajan es más plática más cotorreo porque si no se me se me aburren rápido y se pasa más rápido es bien llevamos más de 40 minutos y estamos Houston 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 ¿están ahí? bueno bueno banda tenemos que cortar esta transmisión porque los ovnis no se invaden nos vamos a ir con cuál canción de Akeronte Houston ¿sigues ahí? sí ya está bueno banda presentela antes de que nos invadan los ovnis ¿qué onda banda? ¿qué onda banda? ahí les dejamos esta canción que queremos mucho denle mucho amor ya está banda hasta la próxima gracias Akeronte Marco Beto adiós sobre Screensons se bañan gracias saludos igualmente 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 ¡Suscríbete! Los tiempos no son iguales, algo ha cambiado En las noches de hogueras las encontrarás Con cantos y magia, sonidos del mar En las oscuras sombras por tu alma esperarás Al inicio yo solo temía, hundido en una pesadilla Se acercó y gritó el ambiente Al inicio yo solo temía, hundido en una pesadilla Se acercó y gritó el ambiente Bruja, quiero ver llamas Bruja, toma mi alma Bruja, ¿qué es lo que pasa? Bruja, tienes mi alma Quiero verte arder y que grites mi nombre Y hacerte saber que soy el dios de tus temores Y volver, y volver por ti todas las noches Hasta ver, desaparecer Y esperar juntos la medianoche ¿Verdad? 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 Aguado en agonías a la medianoche Te alimentan de insomnio, de tu miedo a amar Si tocas a los pies de un demonio, tu hoja tu alma se lleva Loja nunca dirá tu nombre, tu alma rodará Al inicio yo solo temía, hundido en una pesadilla Se acercó y gritó, ven a mí Al inicio yo solo temía, hundido en una pesadilla Se acercó y gritó, ven a mí Bruja, quiero ver llamas Bruja, toma mi alma Bruja, ¿qué es lo que pasa? Bruja, tienes mi alma Quiero verte arder y que grites mi nombre Y hacerte saber que soy el dios de tus temores Y volver y volver por ti todas las noches Hasta desaparecer y esperar juntos a medianoche